Si te gusta echar una mano o un pie. ¡Me encanta el balompié! Si a veces gruñes o estás quemado. Si madrugar te mata. ¡Jamás llames a una taucha! O bailas de muerte. Tienes plaza, porque en este insti admiten a todo menos a los humanos. Los humanos son la mayor amenaza de los monstruos. Efectivamente. No te pierdas Monster High, la película. Estreno el sábado en el especial Halloween de Boy.